¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Punta Noticias. Estamos en vivo desde el estadio Daniel Oscar Rubio del Club Carlos Pellegrini para observar lo que sea el cotejo de ida de la serie zonal categoría U13 preinfantiles entre Punta Alta y Tres Arroyos. Aquí estamos para vivir las alternativas de este compromiso que le dará inicio a la serie que continuará mañana en Cancha de Costa Sud con la definición de quién acceda a la siguiente instancia. Allí para medirse nada más y nada menos que contra el poderoso Bahía Blanca. Ahora regresaremos a Cancha de Costa Sud a donde vivimos momentos gloriosos en esta temporada 2019 y nosotros en Punta Noticias, bueno, como ha sucedido con el provincial y el zonal de mayores, como no nos alcanzó con pergamino, acá estamos para vivir las alternativas del zonal de la primera de las categorías competitivas en nuestro básquetbol. Los preinfantiles, en este caso, conducidos por Javier Stark, aquí estamos para vivir a través de Punta Noticias, el portal de noticias de Punta Alta, lo que sea el primer compromiso, compromiso que llega presentado por las siguientes firmas comerciales. ¡Gracias! 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 A todas y cada una de las firmas comerciales que nos acompañan en esta transmisión vienen los protagonistas al rectángulo del juego, ya lo voy a presentar al comentarista Ezequiel por Domingo Distantes, vino Germán Lutz, Lucio Rodríguez vino en el conjunto puntaltense, el casaca número 13, el número 15 decíamos le hacen sacar, retirar la sudadera al número 11, Adeigracia, que vino al rectángulo del juego como inicial y va a venir la pelota al aire, naranja al aire, ya están jugando puntaltes y tres arroyos en el estadio Daniel Oscar Rubio, por la ida del Zonal, completa la formación inicial el número 10, Mastandrea, y el casaca número 4, Juan Castro, que atacaba el canasto intentaba asistir a su compañero, era Germán Lutz el que intentaba convertir y no podía ya hablaremos también de la reglamentación de una categoría que tiene reglas completamente diferentes a lo que son las categorías mayores, ataca el número 4, Juan Castro, se planta, le dio para dos afuera el rebote para tres arroyos, ya repasaremos el quinteto inicial del conjunto tres arroyense que se viene al ataque con el dorsal número 9, ese Bertoni, este intentaba encontrar en el pase a Wilches, el espigado número 8 que tiene el conjunto tres arroyense, le dio para dos afuera y el rebote para puntalta, es Germán Lutz el que corre la cancha, el que tranquiliza la ofensiva es Juan Castro, cruza el medio campo, aquí los 8 segundos rigen hasta el medio campo y luego comienza a correr el de 24, en cuanto a la reglamentación, camina dice Rodrigo García el árbitro tres arroyense, habrá reposición, le corresponde al visitante, 0 por 0 por ahora no hay conversiones Atacada de gracia al canasto, recibía infracción del número 8 de Alexander Wilches, la primera falta personal y los saludo rápidamente a Ezequiel Pordomingo, a quien es un placer tenerlo director técnico de categorías formativas, jugó el sonar por la selección mayor, también el provincial y por eso merecía estar con nosotros, Pordo querido, ¿cómo estamos? Excelente Mati, un gusto estar acá de vuelta con la selección, en este caso nos prensa Yo decía hoy por la mañana, la adrenalina se vive en cualquier categoría, ¿no? cuando vos fuiste chico y conformaste una selección de las categorías formativas la vivís como hoy en la mayor, por ejemplo Estuve hablando con uno de los chicos que fue ahí en el club y me decía las ganas que tengo de jugar y sí, lo que sentía yo a los 13 años también cuando me puse por primera vez la punta alta Claro que sí, aquí atacó el aro, Wilches, los primeros dos puntos para el casaca número 8 y la apertura del marcador 8 minutos para que finalice el primer cuarto 2 para 3 Arroyo, 0 para punta alta que viene al ataque con Degracia este jugando con el número 15, Lucio Rodríguez ataca la zona pintada, caminaba y por eso una nueva pérdida de balón para punta alta Ataca 3 Arroyo con la bola, le dio para 3, tablerazo y afuera bajaba el rebote el número 10 era Barrón, Bautista Barrón quien ahora asistía a su compañero había infracción, dice Rodrigo García muy activo, se la señala a Germán Lutz habrá lanzamientos libres le pertenecen a 3 Arroyos irá a la línea Wilches el segundo compartido por el casaca número 8 Wilches y gana 3 a 0, 3 Arroyos en el amanecer del juego estamos somos punta noticias primera vez en la historia que se transmite el básquetbol en categoría formativa y acá estamos para vivir el sonado junto a La Roja junto a nuestra querida punta alta ataca 3 Arroyos y viene con la bola es el número 10 Barrón el que intentaba la penetración le dio para 3 afuera claro, la línea de 3 estaba un poco más cerca así como el 6.75 de la primera categoría ¿no, Ezequiel? con el cual, un poquito más cerca bueno, y aquel que convirtió fue el número 13 fue Sandoval quien anota 2 puntos más 5 a 0 el marcador le corresponde a 3 Arroyos cuando Juan Castro rompe primera línea anota el doble punta altense doble para punta alta 5 a 2 restan 6.44 para el final del primer cuarto intentaba el número 8 de 3 Arroyos era Wilches muy activo en este amanecer del juego y aquí había infracción la señala a la mesa de control Santiago Sabadías el juez punta altense primera infracción una categoría que tiene muchísima dinámica Pordo tal cual, arrancó con todo el partido de acá para allá pero bueno, a medida que vaya transcurriendo el tiempo van a bajar la ansiedad los chicos seguramente el nerviosismo, la ansiedad la primera categoría de las competitivas en cuanto a formativas está claro y ahí sigamos con diferentes reglamentaciones bueno, el balón es más pequeño y de a poquito bueno, ya jugando con el aro alto estos chicos no como en mini y en pre mini aquí atacó el canasto el Alucio Rodríguez el canota el doble 5 por 4 ahora arriba 3 Arroyos muy pero muy activo el amanecer del juego somos Punta Noticias el portal de noticias de Punta Alta compartí nuestro video dale que somos más apoyando a la roja ataca 3 Arroyos se viene con la bola es el que saca número 6 es Valentín Martínez quien encuentra a un compañero es el 8 es Wilches ahí va Alexander le dio para 2 el espiado doble doble, doble, doble doble para 3 Arroyos 7 por 4 arriba queda 5.40 para el final del primer cuarto y un abrazo grande en esta jornada para Atilio Pirucho Carela momento delicado de salud esperemos que salga adelante abrazo grande para nuestro querido Pirucho acá robó Punta Alta se va para 2 para 2 para 2 doble, doble, doble doble de Masta Andrea doble de Punta Alta que ahora pierde 7 a 6 Masta Andrea salió disparado notó un doble más y por primera vez al frente Punta Alta buena primera línea en cuanto a lo defensivo ese muy bien muy bien muy bien muy bien y es un chico que anda muy bien en su club también si una final en esta categoría que han protagonizado Pelegrina en el TS tremenda 3 tiempos suplementarios en el juego decisivo épica la verdad que jamás vi un partido así en esta categoría aparte arriba de los 100 puntos tremendo tremendo bueno mucha gente con auriculares en la tribuna también cuando viene a la línea de lanzamientos libres el dorsal número 8 es Wilches allí está el hombre de 3 arroyos 8 por 7 arriba Punta Alta 4.47 y se nos va el primer cuarto el segundo de Wilches afuera falló los dos el tresarroyense ataca al conjunto visitante viene Bertoldi le dio para 3 triple triple para 3 arroyos triple para el conjunto visitante que ahora manda 10 a 8 en el tanteador atacaba Punta Alta no podía y por eso corre la cancha de 3 arroyos se viene el casaca número 10 depositón bandeja y se quedó corto era Barrone Bautista pierde la bola Punta Alta y por eso ya ataca 3 arroyos nuevamente los chicos muy acelerados en este inicio de partido que vimos en Punta Noticias ataca el número 8 esconde la bola sigue sumando ya tiene 7 puntos Wilches bueno el elemento más determinante hasta aquí del conjunto visitante Ezequiel muy buena talla tiene el 8 y buenos movimientos aquí le dio para 3 a la carrera Juan Castro no podía 12 a 8 gana 3 arroyos quedan 3 43 y se nos va el primer cuarto somos Punta Noticias el portal de Noticias de Punta Alta ataca 3 arroyos viene con la bola esconde falta personal señalan en la mesa de control tendrá lanzamientos libres el conjunto visitante agradecí aplausos Gracias.